Compartimos ahora con la teleaudiencia imágenes del recital de cierre del año 2013 de la Escuela de Música Guitarreros del Alma. Mirá Rosana, hoy estoy presentando un nuevo festival de mi Academia de Música Guitarreros del Alma. Y bueno, gracias a Dios nos tocó una noche espléndida, hace un poco de calor pero igual se puede aguantar y bueno, hoy con mucha música de todos los estilos. ¿Cómo surge Guitarreros del Alma? Guitarreros del Alma en realidad es una escuela para músicos cristianos, a raíz de la necesidad de que no hay muchos músicos cristianos, entonces por ahí aprendemos un poquito a tocar la guitarra o el teclado o lo que sea y ya nos tiramos a hacer música secular si se quiere, que no está mal, no está mal, yo también lo hago de vez en cuando, pero estoy reconsciente de quién me dio ese derecho. Entonces, por eso es lo que yo creé esta Academia con la ayuda del Señor, que está caminando con músicos cristianos. ¿Ya está cumpliendo cuántos años? Y estamos cumpliendo los cinco años contados, o sea, ya tiene mucho tiempo, pero en realidad esto comenzó siendo con alumnos particulares, nada más, donde yo iba a las casas y bueno, hasta que pude obtener el lugar acá en la Iglesia de la Merced, los salones y bueno, ahí arrancamos este gran sueño de la Academia. Y quienes estén interesados ya tienen que esperar al año que viene. Y yo creo que sí, dentro de muy poco, si Dios quiere, también estamos por abrir otra en San Francisco de Asís, en la Iglesia de San Francisco por Quintana, así que sí, el año que viene ya, porque ya estamos muy cerquita de terminar este año. ¿Hay que venir con instrumentos o ustedes proveen los mismos? Generalmente se traen los instrumentos, todavía no tenemos la capacidad material de poder proveer los instrumentos, pero si por ahí se suceden una o dos guitarras, sí, pero no veinte como son los chicos que están por presentarse hoy, ¿no? Últimos días de este año 2013, seguramente con algún mensaje especial. Bueno, quisiera decirle a toda la gente especialmente, ¿no? Que no nos caigamos, que esto vamos a superar todo lo que está pasando, lo vamos a pasar bien. Yo creo que no hay tormenta que dure 100 años y bueno, que sigamos para adelante y que tengamos un muy, pero muy buen 2014, ¿no? Feliz año para vos también, René. Muchísimas gracias, especialmente para vos.